hola kitcheneros bienvenidos a nuestro canal marta's kitchen hola a todos mis kitcheneros un saludo para todos les recuerdo si les gusta mi receta denle like suscríbanse por favor hoy les voy a preparar la receta de la posta negra esta es una carne muy rica deliciosa la podemos hacer ahora que viene el fin de año para las reuniones familiares en diciembre o para cuando usted se le ofrezca qué ingredientes vamos a usar para esta receta aquí se los voy a presentar una cebolla picada esta cebolla la vamos a caramelizar aquí tenemos tres cucharadas de panela rallada en dos cucharadas de dulce quemado de panela un cuarto de taza de vinagre blanco cuatro cucharadas salsa soya oscura dos cucharaditas de pasta de ajo cuatro cucharaditas de pimienta de olor en polvo ustedes si no la consiguen polvo pues la tritura cuatro cucharaditas de clavo molido también pimienta y sal al gusto cuatro copas de vino tinto y tenemos la carne esta carne se llama atravesado es la carne que usamos para hacer la carne en posta tiene esta parte este gordo aquí y como ven es muy ancha yo le voy a hacer un corte así para que cuando esté lista no me salgan las rodajas tan grande o tan ancha que vamos a hacer con la carne en esta parte donde tiene este corte lo vamos a hacer unos cortes en diagonal y ahora del otro lado la apoyamos por todas las partes con un trinche ahora la corto en los dos pedazos que hacemos ahora en la parte de esta donde está el gordo le he hecho pimienta de olor clavito matón clavito un poquitín de sal y le sobamos bien esta mezcla aquí en este bol y le sobamos por todas partes también en todos lados le echamos lo mismo bueno en este bol vamos a mezclar todos los ingredientes para la posta este es el vino aquí tenemos lo que nos quedó de la pimienta de olor el vinagre un cuarto de taza de vinagre la salsa soya dar este es el dulce quemado de panela pimienta al gusto y un poquito de sal recuerden que como la salsa soya es saladita entonces pues nos limitamos en la sal tenemos la cebolla caramelizada como ven también oscurita la colocamos aquí mezclamos todo esto y en esta mezcla vamos a colocar la carne la bañamos por todos los lados aquí hay cinco libras de carne y ya saben se llama atravesado usted la puede hacer también con la punta de anca que hacemos ahora tapamos esto lo llevamos a la nevera por cuatro horas más o menos usted puede hacerla el día anterior y dejarla toda la noche ahí bueno ahora llegó el momento después de tener marinada la carne vamos a sellar la entonces recuerden aquí están las tres cucharadas de panela y aquí tenemos dos cucharadas de aceite vegetal ahora esperamos que esta panela se derrita para colocar la carne entonces miren así quedó la panela y ahora procedemos a colocar la carne para sellar y aquí vamos aquí vamos la ponemos primero del lado que está bien listo la sellamos por las partes y ya les mostraré ya les mostraré bueno como pueden ver ya está la posta sellada ahora procedemos a echarle el líquido que habíamos preparado y donde ellos estaban marinando ahora esta posta la tapamos y alrededor de dos horas dos horas y media la vamos volteando ahora la dejamos a fuego alto cuando comience a hervir la ponemos a fuego medio medio bajo vamos a decir siempre que esté burbujeando bueno aquí está la carne la posta negra después de dos horas a esto no tuvimos que echarle agua ni nada mire que lo pusimos en medio bajo ahora lo voy a recortar para meter las rebanadas aquí dentro de este líquido y dejarlo ahí 15 minutos para darle ya el final bueno entonces ya está la posta negra cortada en rebanadas ahora la dejamos aquí por 15 minutos para que todos los sabores se le emprenden a cada rebanada miren que belleza y que delicia bueno y aquí está lista nuestra deliciosa posta negra bueno mis queridos quichineros ya tienen un menú para las navidades o para el fin de año esto lo podemos acompañar con un arroz con coco yo tengo la receta la pueden seguir con unos vegetales salteados con un par de papa gratinado también voy a hacer la receta si no está y pues pónganle un poco de pasión y personalidad pues cada uno a su receta les pone algo suyo delicioso si te gusta el vídeo dale like y suscríbete gracias 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 gracias